¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo bastante, bastante especial porque, amigos y amigas, ya por fin tenemos el evento en los Technical T-Server, en los servidores de prueba el nuevo evento que va a llegar a R6 de manera permanente, pues bueno, de duelo por equipos este nuevo modo de juego que vamos a tener en R6, como digo, para siempre que lo han metido en los servidores de prueba de Ubisoft solamente para PC para que podamos probarlo y testearlo ya sabéis que solo hay tres mapas para poder jugar en este nuevo modo mapa de favela, mapa de parque y mapa de villa si queréis saber mi opinión sobre esto, lo tenéis en el vídeo que ahora mismo está saliendo en pantalla y aparte, pues por supuesto, puedes utilizar tanto atacantes como defensores sin ningún tipo de problema, desde 2 As, 4 As, 5 Sledge puedes jugar 1 As, 1 Aruni en el mismo equipo ese tipo de cosas que, como digo, ahora vais a ver a continuación la verdad que me he sacado una partida bastante, bastante guay que vais a tener a continuación así que si veo que os mola este tipo de vídeos, el evento, el modo, etc, etc vais a tener bastante contenido porque sinceramente yo me lo he pasado bastante, bastante bien así que si os mola, amigos y amigas, os agradecería que dejaseis un fuerte me gusta una buena suscripción, que la verdad que me apoyáis bastante y yo os lo agradezco aún más así que nada chavales, os dejo con este pedazo de evento que la verdad que es una completa locura vamos con la partida o sea, es una flecha y un... sí, sí lo que sea vale, escuchéis, vamos a ponernos a un mismo personaje, Melo, ¿cuál te hace ilusión? eh, Ivana una Ivana, venga, el personaje más rodando que había, pero bueno, Ivana, bien, me encanta aperto, ¿qué personajes hay? a ver, tenemos a ver estos son los, mira ah, y también puedo pillar defensores, qué guapo, sí señor, sí, sí es verdad, pues me pongo un bandit ¿te pones un bandit? me pongo yo otro bandit estoy aterrando el equipamiento es gradas de impacto, aturidora o fragmentación exactamente, yo también me he puesto aturidora oh, qué guapo, tío, un bandit con aturidora sí, 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 en verdad las gradas de impacto también van a estar potentes en este modo, eh solo tienes una ah, solo tienes una, hostia, bueno pues no está mal, lo han hecho perfecto la verdad no, no, es que yo creo que ha sido la mejor el mejor modo que han hecho porque han quitado tanto el chat de texto y de voz para que se quita totalmente la toxicidad ¿vale? de te pegas y ya está me importa ver que haya sido suerte o que sea mejor o peor me da igual ¿vale? han quitado el tema de dispositivos que está de puta madre no se puede reforzar está de puta madre imagínate un equipo de 5 reforzando una habitación y todos ahí metidos hasta que alguien entre la verdad que sí no, no, es que de putos locos han quitado las granadas que como habéis visto solamente son una por vida ¿vale? así que vale, te gusta suerte vamos a ver qué pasa, tío no lo sé y vamos a ver los respawn también oh, de una del tiri vale, espera, hostia no he puesto esto vale, ojo, ojo hostia, ya aquí, tú what me he regalado, hostia, tú he puesto Pablo el modo voy por la derecha sí vale, no te se habla el HUD, ¿no? cuando matas a alguien es que lo tenía puesto yo quitado vale, es que yo no sé si lo tengo quitado en teoría, ¿no? pero hay una Kali al fondo buah, esto me encanta, la verdad creo que lo tengo yo quitado también ah, no sale poco extraño, tío sí, ¿no? sí buah, sinceramente eso es malísimo, ¿eh? yo también vale, uno muerto vale, creo que lo tengo quitado sí, sí, yo tengo el modo este puesto vale ahora lo tengo bien vale, perfecto ¿dónde estás? muerto eh, no, estoy dando vueltas no he putado a nadie, tío no, hostia, bro pero estos tiros, ¿qué son? vale, por fin mata uno what the fuck vale muerta otra me doy una cosa me parece un modo muy para campear, eh te digo sí para mí se me aboga la mira perfecto son muy malos vale oh tío, llevo dos dando vueltas, eh no molaría muchísimo que pudieses cambiar el armamento, tío sabes que le pudieses cambiar la mira y todo eso tipo vale tiene una cosa, Pablo aquí literalmente esto no es para correr esto es para ahí como en Call of Duty, eh es verdad he cortado una vale vale, el spawn me gusta, eh no me estoy no tengo a uno en mi espalda ¿sabes lo que te quiero decir? bueno, pues ah, vale es mi colega ok ¿cómo voy? eh, literalmente voy como de los E.T. ¿sí o qué? es que no veo a nadie cuando los veo, literalmente yo voy corriendo y ellos están aquí es que como yo no soy muy de Call of Duty Player ¿eh? ¿abajo? ¿arriba también? otra arriba, otra arriba en las escaleras oye, muy toca el de arriba al lado vale, tres conmigo escalera, tú vale, aquí en vera, en vera esto de aquí, ¿verdad? vale, esto de aquí muerta una ¿vale? eh, tranquilo eso bueno joder, ¿quién coño me está disparando? de los míos no me lo puedo creer a ver, te digo el modo para directamente calentar y tal está de puta madre está muy bien vale sinceramente yo estoy fallando lo infallable yo también pero es que yo no sé que guau, que guau además eso es disparar, disparar disparar todo el rato tío, es algo que no es que no se ve esto de normal vale vale, tengo uno no, se ha dado la vuelta me ha matado uy, cuesta el segundo los dos van de primero los dos van de primero no me lo puedo creer vale, uno conmigo conmigo, muerto vale vamos a quedar los dos premios melo hazte caso ¿buena? bueno, yo estoy en dragón que no me seca a nadie te lo digo eh, se ve raro cuando disparan no, a ver ah, es que mire no, pues se ha sedrado mira, mira, mira tú, a ver con una cruceta ahí todo extraña tío sí, no, no eso está bodeado yo creo, eh sí eso está bodeado vale está la gente en azul buah, eh esto comentar que es loco con esto no me lo puedo creer yo, oye la gente que entienda que estemos callados porque te lo juro que esto no sé no, no es súper que esto sí coño yo nunca vien a ti cómo está la Sevilla ¿sabes? ok tengo gente aquí una a mi derecha creo bro ahí está esta gente tío no sé ya mismo no ve nadie solo tenemos una flash sí solo tenemos una de utilidad ¿vale? yo también he tirado pegadoras así te lo digo yo tampoco no te da tiempo a ver se puede cambiar como tal el personaje en partida bro que hace el muta y el maverick que está empanado se puede cambiar el personaje no me lo puedo creer sí, sí, sí en vez de darle al espacio creo que voy a darle al otro oh pues eso está guapísimo no, diría que no a ver lo voy a ver no, no, no eso lo ves no me gusta tío eso me molaría que pudiese cambiar ¿sabes? ¿ahí fue a Galearo? no te lo he ido no, no, no hay perfecto, eh tío no, no hay no, la verdad que coño, es mi compañero no te ha sido ¿no te ha sido? no, no, no no, no, no no, no, no creo que era vale, nada tú me has pegado tío tío, súper qué tiempo era ¿otro, otro azul? ¿muerto? oh, vaya triple oh no había nadie, tío ¿qué cojones? me lo has limpiado eh, que se acaba ya eh, Pablo, vamos perdiendo para arriba, Melo para arriba, Melo para arriba, Melo buena, buena vale, uno está arriba a todos no me lo puedo creer que vamos a perder por cuatro por cuatro, Melo me cago no, no tío, es cosa mía o había gente cambiando posiciones y no se veían oye, por lo menos los dos van de primero representando sí, sí, sí qué guapo me ha molado mucho escucha, vamos a jugar a otra vamos a jugar a otra sí, sí, sí no es porque nos llegamos a 10 minutos la verdad que sí pero bueno vamos a jugar a otra la partida súper ajustada me he hecho una triple, Melo bueno, esto es impresionante la verdad yo es que te digo creo que la gente que está acostumbrada a tipo Call of Duty o sea, Call of Duty y tal como Pablo sí que está acostumbrado le va a servir mejor vale, en mi caso yo estoy todo el rato corriendo, tío y eso me viene muy mal eso te iba a decir correr yo creo que no es la no es la esta, tío me he pegado tres cuartas partes de tiempo literalmente corriendo en cuanto he dicho ve, deja de correr porque no ve a nadie correr está todo el mundo literalmente andando, tal y cual sí coño, que es algo normal he dicho, digo busca, busca eso sí, sí ahí es cuando he empezado yo a matar, tal y cual pero no, el modo está y el tema de las flashes no lo llego a entender yo creo que lo mejor va a ser utilizar granada de impacto aunque solo tengas una porque te ayuda a hacer predito, lo que sea ¿sabes lo que te quiero decir? antes de que veas al pavos la tiras, tal, no sé qué una flash es muy lento, tío ¿sabes? no, no sé, tío no te renta tirar una cegadora porque en el tiempo que tiras cegadora exactamente esperas y tal te renta más haber muerto y empezar en otro sitio y empezar a pegarte sin embargo con una granada de impacto pues puedes abrir una rotación para distraer ¿sabes lo que te quiero decir? no sé puedes hacer muchas cosas con una granada de impacto me mola muchísimo eso, tío que la utilidad solamente sea una ¿sabes? que no puedas abusar de lo que es la utilidad que por cierto son granadas de impacto cegadoras ¿y qué más? y fragmentación la fragmentación tampoco te renta ya, exactamente esperar un tiempo ahí claro, claro, claro me gusta, me gusta lo he dicho en el momento guay sí, yo estaba es que no era capaz de comentar nada y para practicar esto va a estar muy guapo, eh, Melo sí, sí, sí vamos a hacer una cosa bueno, a ver como tal ¿qué más es? favela esto es otra cosa Melo esto es otra cosa que no me gusta, tío que solo hayan tres mapas, tío ¿por qué no lo han puesto para todos los mapas, bro? y además te digo mapa de avión, casa yo qué sé el mapa de parque me parece horrible y te explico, tío es un mapa muy grande, tú un mapa muy grande para solamente 10 personas, tío 5 y 5 ¿qué te voy a decir? ¿qué nos ponemos, Melo? yo creo que ahora atacante, ¿no? antes no nos hubiéramos puesto un defensor una Ivana, ¿no? bolete bro, literalmente 18 balas, tío la Ivana yo no lo creo este pavo se va al peor lo... tú, voy a poner yo un Sledge, va venga, me pongo yo un Jackal vale, vale mira, Jackal, por ejemplo con la P de doble tiene que ser bastante buena sí, sí, sí va a ser cremita tío, se me han... ah, vale, es el TS vale, vale estabas ya llorando tú por el tema de hostia, me han quitado las skins otra vez no te asusté no te asusté bueno, va qué ganas tengo de probar esto en el juego normal qué locura, tío vale, a ver si nos enteramos de cuáles son los... vale, a puntos no lo sé 54 pero tiempo cuánto era 54 creo que era de puntos ah, no claro, se ha acabado por tiempo, tío de razón claro sí, sí, sí y el tiempo no sé cuánto era no lo sé porque parece ser que mi PC de 4.000 euros creo que era... bueno, eso... 5 minutos creo que era no lo sé a ver, yo creo que son 4, eh a lo mejor me he tirado un triple pero creo que por lo que vi ayer en Twitter 5 minutos, exactamente vale, hasta que se ponen la chude y tal lo ponen vale, 5 minutos hostia uno conmigo ya, bro what the fuck vale, empiezo matando, eh esto es bueno otro muerto 2-0 ¿qué haces en fuera? no sé no saben ni que se puede ir por fuera la cosa va a ser, yo creo aguantar en zona ¿sabes lo que te quiero decir? no parar de moverte pero... sí, sí, sí campear cierta zona exactamente, sí saber cuando... como tipo KOZ como tú has dicho uy, uno para atrás tú con la escopeta madre mía hostia bueno bueno, van a ver aquí si no, no van a usar la escopeta vamos, vamos sí, tú crees que aquí la escopeta va a ser... come muerto bro, la escopeta what the fuck, hermano no, la gente va a usar mucho la escopeta no, abajo, bro la sensi vale estamos bien, eh ¿cuánto vamos? 17-11 me lo vamos bien muerta era muerta, buena arriba, arriba, arriba bueno vale, vale, vale vale, está el smoke aquí vale, no hacemos daño aliado, eh así que podemos ir para atrás realmente vale, vale ok, vamos con esto vamos con esto si uno al fondo muerta al fondo otro más otro más conmigo vale oh, qué pena justo me he puesto a mirar para la izquierda ¿cómo vamos? no, la hela, bro la hela con la escopeta la madre que me parió no, la hela se pone la bota aquí, eh es que este es el mapa directamente para la escopeta con esto he dicho ya al principio sí el sonido, bueno un poquito ya nos conocemos todos vale ok otra EBC la muerta otro muerto ¿cómo me estoy poniendo, chicos? realmente no vi a nadie, eh me cago en 10, tío ay, no me lo puedo creer ay, va la escopeta conmigo nada, la escopeta es una cerdada no, no, pero tal cual bro what the fuck qué hostia, me ha pegado joder y directamente aparece aquí delante me cago ¿cómo voy? como los E-T, ¿no? 3-5, madre vamos, me lo muevo vale voy a subir yo para altura yo creo que van a venir por aquí vale, uno conmigo muerto vale, van a venir por aquí ahora, chavales vale, tengo que hacer que jueguen como malo, tío en plan, más no tengo nada como estoy haciéndolo porque no tengo ni puta de qué coño estoy haciendo corriendo para todos lados controlando zonas exactamente si te mueres tu rueda al final eres como un o sea, no claro, claro no contas nada yo voy absolutamente por esta pantalada siempre de aquí abajo vale y así no voy directamente a nadie no ve nadie, tío yo tampoco voy a nadie por aquí pero what the fuck, hermano arriba, arriba dos, dos, dos ¿cuatro? ay, justo te has bajado, bro a la derecha se ha metido ojo abajo oh, le he pegado ¿está ahí? ¿la dónde eso? eh, no lo sé tú, yo acá abajo muerto vale, muerto muerto otro uy, qué penita de atrás nos quedáis bien tocaídos, perros vale, ¿cómo voy? vamos 53, 41, eh, malo vamos muy bien uno sube escaleras oh, qué pena uno de vida al otro a ver cómo vamos uy, es como el jet, eh de hecho, me toca que me haga el tipo de... bueno, eso ay, qué coño este tío acá arriba, tío vale voy a aguantar aquí, chavales eso es, me viene uno vale vale buena, buena, buena va muy bien, eh va muy bien vale, ¿cómo vamos? venga, remontation va muy bien, va muy bien oh, vía si detrás me había uno, ¿no? sí, no sé qué más muerta esa otro, otro ¿qué? muerta, vamos dos otro más, más muerto por otro ay, abajo la moja la moja la moja la moja unas rachas aquí de loco ya, eh bueno va, este aguantarí esta zona que te suban tú, muerta esta sí, sí, sí vale muerto otro también vamos oh, qué pena, tío ¿o veis? guapo, tú vas muy bien, eh ¡vamos, guapo! ¡qué buena! pablete tiene la dinámica y además escucha ¡eh! 75 pablete 75, qué guapo, tío 23, que la 8 esto de locos la moja muy buena oye, pues muy guapo, eh muy guapo, tío sobresaliente Ubisoft qué locura, tío